Bueno, hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a un nuevo Juegos del Hambre Esta persona se me puso encima mío, no sé qué quiere Aquí estamos esperando Como vieron en el anterior me mató un creeper, voy a intentar que pase Miren Goku, voy a intentar que no pase eso ahora Vamos, en 45 minutos ya empieza Voy a poner la página de donde saco los servidores yo Si ustedes tienen el Minecraft para PC Los van a poder ahí, ponen el multijugador y ponen agregar nuevo servidor Y ponen ya el IP que les dan ahí en la página Y en la página les dice cuánto falta para que empiece el juego Ya este va a empezar hace poquito ya Como ven, sigo siendo RanaFama Pero lo voy a dejar ahí, a ver ahora cuando empiece Tengo como propósito recoger madera lo más rápido posible A ver si sobrevivo en alguna de estas, si quedo el último Y me dan una chocolatina Bueno, ves, ya está Hay que caminar, hay que ir para allá Vi árboles para allá, así que voy a ir para allá Soy un completo nube en esto Como mucha gente dijo en el video anterior Pero bueno, espero que no haya papá noeles asesinos por aquí Ay, ¿dónde está encendido fuego ese? ¿Qué es? Venga, 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 rapidito Rapidito Rapidito, rapidito Aquí hay, ¿no? Pac, 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 pac Pac, 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 pac Paca, 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 paca Ya está ¿Estas personas lo pueden usar? Eso creo que no Oh, sí ¡Me lo robó! Sí que pueden usarlo Me cago en... ¡No! Ah, ya la cagué ya Encima perdí la madera ¿Dónde está mi madera? No, ya se quita en 30 segundos y... Pero qué ratas que son Dios mío, no sabía eso No, ya está Ya perdí No, 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 no Espérense, espérense No me mire, no me mire nadie Nada Si a mí las cosas malas me fortalecen Aquí, aquí Como antes me camuflo aquí en el medio Mientras voy recogiendo un poco de madera Dejen mirar para atrás Espero que no haya nadie Va, quedan 50 jugadores Venga, venga ¡Ey! ¡Ey! Ah, qué susto Bueno, aquí abajo lo pondré Es que como soy un noob Y hace mucho tiempo ya que no juego esto Espérense, esto era Pa, pa, pam, pam Pam Tú te vienes conmigo Te pongo ahí Pac Ah, bueno, pero en sí es lo mismo No me hacía... Bueno, sí, me hacía falta Esto como era así, ¿no? Pa Y si pongo esto así Ahí está, quiero una de estas Y con el palo ya Ok, no miren, no miren, ¿eh? Esto es mío Esto es mío El otro me lo robó No me lo puedo creer todavía No me lo puedo creer que me lo haya robado así Con la cara dura esa Ah, miren, aquí hay piedra No me hace falta eso Va, va, va Que me haga una fortaleza aquí abajo Ya cuando queden poquitos jugadores Salgo a matar A ver si lo puedo creer No, aquí no puedo, ¿eh? Lo que decía yo No, aquí no puedo creer